Me pegas un bocado cada dos por tres Me llevas a tu cama todo tan express Pides a domicilio y no a recoger Sabes que está rico y sin querer caigo por ti como si fuera un dominos Pinta cuatro quesos, eres mi perdición A ver cuando me das otra porción A ver si la piña al final seré yo Dime si lo nuestro es solo comida rápida Una noche y no hablamos más Si esto se queda en las sábanas Y dime si lo nuestro Para ti no es tan especial Es un complemento o es un principal Si se va a acabar tu oferta Déjalo y me pongo a dieta Vamos a enrollarnos como un Taco Bell En la cama un burrito hasta el amanecer Yo tan dormir abrazados Tu menú separados No quieres compartir ni un cubo del KFC No sé si me ves como un regalo de tu Happy Meal Y aunque no lleves corona tú te crees el kick Porque pides tamaño gigante si ni lo terminaste Que no soy barato, que no soy pa' un rato Tampoco soy deluxe Yo no soy como tú Llamándome a Mug Y hay uno pa' cada día en tu caja de donuts Dime si lo nuestro Es solo comida rápida Una noche y no hablamos más Si esto se queda en las sábanas Y dime si lo nuestro Para ti no es tan especial Es un complemento o es un principal Si se va a acabar tu oferta Déjalo y me pongo a dieta Y si quedamos para hablar Café y me dices la verdad No te me vayas a agobiar En el Starbucks por si otro te va a pillar Que ya me he enterado Me siento pesado Estando a tu lado Sabiendo que el lunes toca conmigo Pero el bufe libre es de martes a domingo Que no soy barato Que no soy pa' un rato Tampoco soy deluxe Yo no soy como tú Me cura en salud Pero en gastronomía Tú te marcas el tour Dime si lo nuestro Es solo comida rápida Una noche y no hablamos más Si esto se queda en las sábanas Y dime si lo nuestro Para ti no es tan especial Es un complemento o es un principal Y si se va a acabar tu oferta Me pongo a dieta Buenos días princesa He soñado toda la noche contigo He visto todo lo que no está escrito Podemos ser lo que siempre hemos querido Si Romeo y Julieta hicieron lo prohibido Nosotros al crepúsculo seremos vampiros Será verdad que los mejores amantes son primero enemigos Unos días te sientes bella Otros un poco bestia Es pasteloso pero eres un 10 en mi cabeza Nada es perfecto por increíble que parezca Un tango también puede acabar en tragedia A lo Jane y Tarzan nos entendemos sin hablar Se nos da también soñar Si el barco se hunde en medio del mar En mi tabla para ti hay espacio de más Pidamos un plato de espaguetis de segundo Y así me besas como la dama al vagabundo Cuando nuestros labios están juntos Se ponen al revés todo mi mundo Te regalo mi voz Por un par de piernas para bailar En la tormenta te regalo un hogar Con globos encima Quiero envejecer contigo toda una vida Te quiero como Fiona a Shrek Sin complejos ni cincuenta sombras de Grey Te quiero más que Troya Gabriela Te, te cuidaría bajo la misma estrella Te quiero y me ofrezco como tributo Si morimos que al menos lo hagamos juntos Te quiero de inicio a fin Y cuando acabe amor siempre nos quedará París Me escapo a tu torre y subo por la trenza Me toca convencerte de ir a otro planeta Hans nunca va solo, tiene a la princesa Leia Vente a la montaña y los secretos de revelar Llama, llama, llámame por tu nombre Y corre, corre, correré como Forrest Y sube, sube, súbete a mi alfombra Que mil y una noches se me hacen cortas Quilientos días juntos eres mi verano Cuando menos te lo espero ya se habrá acabado Y te escribiré el diario de Noah Para que nunca se te olvide nuestra historia Y si no tengo cuidado en diez días te he perdido Y si nos enfadamos me trago orgullo y prejuicio Si no sobrevivimos atracamos el casino Señora, señora Smith Cásate conmigo Te quiero como Fiona a Shrek Sin complejos ni cincuenta sombras de Grey Te quiero más que Troya Gabriela Te, te cuidaría bajo la misma estrella Te quiero y no franco como tributo Si morimos que al menos lo hagamos juntos Te quiero de inicio a fin Y cuando acabe amor siempre nos quedará París Te propongo ser un ciclo sin fin No sabría decir diez cosas que odio de ti Pero cocinas mejor que yo el Ratatouille You're the one that I want, tú eres para mí Habrá dramas pero saldremos mejores Y te reirás más que en una comedia de Julia Roberts Aunque lo canten mis canciones Lo de los sapos y princesas son rumores No sé si seremos felices Y ni si querremos perdices Si nos gustan los mismos sandwiches O si pelearemos like piratas del Caribe Te quiero y no franco como tributo Si morimos que al menos lo hagamos juntos Te quiero de inicio a fin Y cuando acabe amor A tres metros sobre el cielo Tú estás en todos mis créditos Al fin de todo esto Siendo sincero Posdata te quiero Éramos dos locos bajo la noche estrellada No me di ni cuenta y tenía el puñal en la espalda Luego vino el miedo, el shock, el grito Excusas, mentiras, que eres un angelito Nadie te cree con las manos de rojo manchadas Que ni eres Velázquez, ni eres Menina Dime qué escondes en esa sonrisa Te crees interesante, te crees la mona lisa Eres un cuadro y te vendes como lo más caro Sabiendo que va a hacerme daño Que me cueste huir de tu lado Eres un cuadro Me quieres pero solo a ratos Y nunca entiendo tus trazos Me pintas siempre de malo No sé de qué museo te has escapado Dicen que el barroco te está envidiando Primero nos fundimos en el beso El jardín de las delicas es tu cuerpo Un mar de nubes me pierdo Lo sobre el lienzo Parecemos los amantes Bajo las sábanas tú ya me atrapaste Llamándolo romanticismo Y ni Dalí entiende tu surrealismo Ni en la creación de Adán Tú no eres Eva, tú eres un animal Naciste Venus para bien y para mal Para ser la ola que me viene a ahogar Eres un cuadro y te vendes como lo más caro Sabiendo que va a hacerme daño Que me cueste huir de tu lado Eres un cuadro Me quieres pero solo a ratos Y nunca entiendo tus trazos Me pintas siempre de malo Se declara la guerra Guérnica ¿Quién va a pagar por todas mis heridas? La última cena Servida No vas a pintar nada ya en mi vida Joven de la perla Y para perla yo No sabes lo que pierdes hasta que you let it go La libertad me guió A la revolución Eres un cuadro Y te vendes como lo más caro Sabiendo que va a hacerme daño Que me cueste huir de tu lado Eres un cuadro Me quieres pero solo a ratos Y nunca entiendo tus trazos Me pintas siempre de malo No sé qué veneno me ha dado Da Vinci, Delio, Caravaggio Miguel, Ángel, Van Gogh, Picasso Tengo un ángel, me ha tocado la lotería Me cuida de los males, me da la vida Puede con todo No tiene criptonita Es expresiva dinamita Le brilla la piel Esta chale de amantes Todo está bien Con solo mirarle Una armadura de acero no le vale Porque en el pecho el corazón no le cabe Aunque en las películas no salga No todos los héroes llevan capa No está con ellos en carteles Pero juro que tiene superpoderes 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 Tiene el cielo ganado y no sabe volar ¿Cómo le explicas eso a Superman? Que le llega más alto La ciudad de un salto La tela de arañas pa' novatos Adelanta Flash Gana la carrera Sin mirar atrás Queda la primera Y me hace de hogar Más dura que la piedra Más que un escudo Más que un escudo es un campo de fuerza Aunque en las películas no salga No todos los héroes llevan capa No está con ellos en carteles Pero juro que tiene superpoderes 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 Levanta coches, rasca cielos y mis días de mierda Y sin bat móvil recibe todas mis llamadas de emergencia Invisible pero siempre está Increíble, evita destacar Imposible, pa' ya no hay nadie Tiene superpoderes Superpoderes Tiene superpoderes Superpoderes Mamá, aunque en las películas no salga No todos los héroes llevan capa Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Pongo un te quiero con limón y sal Para dejar de lado la vereda de la puerta de atrás Yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar Amor, juro que nada de esto fue un error Porque cuando zarpa el amor Los chicos se enamoran Y si yo quiero bailar toda la noche ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? Me muero por besarte Me muero por besarte Morirme en tu boca tenía tanto que darte Tantas cosas Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Con rosas Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Quiero tener tu presencia Que estés a mi lado Devuélveme la vida Que me la has quitado Y quiero entrar en tu garito Con zapatillas Caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Esta soy yo Asustada y de mi vida Rezando Ave María Cuando serás mía Solo queda una vela Encendida en medio de la tarta No hay ni una sola palabra Ni besos ni miradas Por la raja de tu falda Tuve un piñazo con un Seat Panda Bonito, bonito Todo me parece bonito Pero no quiero tus labios compartidos Dime qué es lo que puedo hacer Cómo te puedo tener Si quieres, si, si, si quieres Te envío poemas Con mi puño y mi letra Soldadito marinero Conociste a una sirena Elegiste a la más guapa Y a la menos buena Me muero por besarte Morirme en tu boca Tenía tanto que darte Tantas cosas Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con rosas Me muero por conocerte Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Quiero tener tu presencia Que estés a mi lado Devuélveme la vida Que me la has quitado Que la detengan Que es una mentirosa Tengo la camisa negra Y vas a volverme loca Nadie como tú me sabe hacer café Pero sobreviviré Pero sobreviviré Cuando tú vas Yo vengo de allí Cómo quieres que te quiera Si no estás aquí Soy yo Te lo digo a ti Y no puedo vivir sin ti No hay manera David, joder Si te dices tú bien Me muero por besarte Morirme en tu boca Tenía tanto que darte Tantas cosas Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con rosas Con rosas Pero por todo lo sé Por tu poder Estoy de mi ensayo Quiero tener tu presencia Que estés a mi lado Devuélveme la vida Que me la has quitado Tú que disfrutas siempre De verme viciado A estar contigo Me has enganchado a tu juego Pero no estamos en el mismo equipo Yo que iba a rescatarte A tu castillo Y te pillo en la cama Con el enemigo Si vas a jugar Por fa No lo hagas conmigo Yo que quería vivir contigo Dentro de los Sims Me pediste una casa Con mucho dinero Y en el jardín Una piscina Si eliminas Toda escalera Que me da salida Es pa' dejarme nadando En tus mentiras Siempre quieres ganar Ey Lo demás te da igual Ey Me vienes A atropellar Pero esto no es El GTA Tú y yo Vivimos en un videojuego Que no entiendo Prometiste Cuidar de mí Como un perro En tu Nintendo Y ahora que todo nos va mal No hayas sed Te olvido guardar Te confundiste de botón Y te cargas de mi corazón Yo que soy más sencillo de mantener Que un Tamagotchi Encima tú eres más difícil de leer Que las en arcoiris Y estoy harto De darme con tu caparazón Harto De tus enfados Y tus pájaros Cambios de opinión A la velocidad de Sonic Y es que ni Pac-Man había corrido tanto Por ti Por ti Por ti Y es que no Es que no encajamos Ni con pegamento En el Tetris Fijo Que lloro aún así Cuando te borré De la Wii Tú y yo Vivimos en un videojuego Que no entiendo Prometiste Cuidar de mí Como un perro En tu Nintendo Y ahora que todo nos va mal Vaya se te olvidó guardar Te confundiste de botón Y te cargaste mi corazón Uh 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 Tus promesas son como Zelda No son más que una leyenda Vete a Pueblo Paleta Que no soy un Pokémon más Que coleccionar Y si te aburres no sé Descárgate el Candy Crush Y a mí déjame en paz Tú y yo Vivimos en un videojuego Que no entiendo Prometiste Cuidar de mí Como un perro En tu Nintendo Y ahora que todo nos va mal Vaya se te olvidó guardar Te confundiste de botón Y te cargaste mi corazón Uh 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 No sé por qué nivel voy ya Bucle en el monstruo final Búscate a otros amores Lo nuestro es game over Cojamos un avión para hacer sexo en Nueva York Tengamos una modern family tú y yo Que quiero contarles cómo conocí a su madre Vámonos lejos hasta estar perdidos a la isla de Macó En un barco vikingo Vigila la playa Yo lucho por el castillo Enciérrate en el banco de España conmigo Hazme ver las estrellas Sentir euforía Contigo entiendo el Big Bang y su teoría Somos físico-química haciendo historia Ah 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 Que si el winter is coming y tiene frío Yo te invito a venir al ladito mío Y si tú quieres que seamos más que amigos Le damos al play algo sencillo Sería Sanchillo al lado de ti Poco a poco nos olvidamos de la TV Ambos sabemos lo que pasa aquí Ponme lo que quieras Este sería Sanchillo Cuéntame cómo te ha ido Defendiendo a un asesino A un hombre lobo o a un vampiro Si hay sangre por el río Desde Springfield hasta Bel Air Un ninja esquivando tu secusa bebé Te represento porque tú eres 360 Un misterio sin respuesta Un jo que mate con la reina No escribas mi nombre en tu libertad Dímelo a mí sin vergüenza Y cántame canciones No me des trece razones La realidad en el espejo Supera la ficción Y parece que vivo en una historia de terror Pero tú me haces sentir en casa Eres mi doctor Me llevas al futuro sin medicación Te cuento un secreto Aunque no soy la reina cotilla No eres grey pero quiero admirar tu anatomía Que si fuera un zombie rápido te comería Ven a casa y vivamos otra fantasía Todo el día en día Todo el día en día haces esta harta de la vida No puede más Literal Aquí no hay quien viva Desaparecemos Ya me lo enseño Sabrina Ven a casa y vivamos Otra fantasía Ser y de San Chido Al lado de ti Poco a poco nos olvidamos de la TV Ambos sabemos lo que pasa aquí Ponme lo que quieras Esto es Ser y de San Luz, verde, luz, roja, amarillo Dice droga Si el naranja se hace enero Mis avis te lleva al cielo La gente normal nos tiene felos Yo me marco un CSI por tu cuerpo Y cuando tenga miedo Hoy pasan Stranger Things Agárrame fuerte y siente nuestros kings Que si el winter is coming y tiene frío Yo te invito al ladito mío Ser y de San Chido Al lado de ti Poco a poco nos olvidamos de la TV Ambos sabemos lo que pasa aquí Ponme lo que quieras Este es Ser y de San Chido No por mucho quererte Vendas pa' que entenderte No por mucho escucharte No sigo a preguntarte Nos conocimos en el downtown Yo venía de Barcelona Y no hablabas el mismo idioma Nuestras miradas se entendían solas La noche acabó en bonjour Carpe diem pero con actitud Voulez-vous coucher avec moi ce soir Unos besos algo internacional Yo solo quería ese primer día tu conexión Como no me entendías describe este temón Yo solo pedía una melodía entre tú y yo Nos perdimos por la ciudad Nos perdimos al hablar Nos supimos que el corazón no te traductor Los dos solos mira que monos probando amor Y si yo soy norte y si tú eres sur Y si se nos escapa un salam alecum Y si eres de pizza y yo de couscous Y si se complica el mood La cosa se puso rara Pasaron las semanas así vos se me matas Dime si esto es sayonara baby Arriba derchi Un yo mai mai un fuck it papai Aeropuertos unos vienen otros van Fingimos estar bien cuando en verdad estamos mal Somos esa habitación de hotel Con ese cartel de no molestar Nos perdimos por la ciudad Nos perdimos al hablar No supimos que el corazón no te traductor Los dos solos mira que monos probando amor Siempre agradecido, merci, bocu Dan que es su gran gracias, thank you Muito obrigado, es tan especial lo que hemos pasado Sieh, sieh, aunque ya no nos tengamos Baby Vengo en son de paz, shalom Hay tiempo pa' arreglar Lo que se rompió para hacer el amor Cuatro letras te doy Y si necesitas more Te amo, te estimo, je tem Ljubov, PR, te jubesc Nalingi, yo se agapo Nakupen, da saran, hey Ich liebe dich, uhaj, buka, išteru Mejte, saj, tut Aku, chinta, kamu I love you No por mucho quererte Es más fácil entenderte No por mucho escucharte Recibo tus mensajes Siempre agradecido, me sigo con Que su gran gracias, thank you Muito obrigado, es tan especial lo que hemos pasado Oh, oh, oh Eh, ¿cómo era esto, tío? Ahora estoy encho, chao Oh, 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 oh Un momentito, un momentito Cómo me gusta, dame un color Oh, oh, oh Marrón como el café por la mañana Rojo se pone el cielo en tu ventana Azul el mar de tus pupilas Negro en mi corazón cuando me olvidas Amarillo por cuando me pongo pillo Blanco cuando pones cara de angelito Rosa mis mejillas se encienden Y como decía Lorca verde Que te quiero verde Aunque de todos los colores Si tengo que elegir mi favorito es el verte Como el naranja eres mi vitamina C Mi rayo de ilusión no necesito de la D Eres mi arcoíris o cuando se rompe la TV Una Macedonia la bandera LGTB Turquesa me recuerda a mi madre Si pudiera te daría sus corales Sus medallas de oro por ganarte Si te pierdo me emborracho en granate Y aunque no me guste la mostaza Yo te como en la hamburguesa si hace falta Marrón como el café por la mañana Rojo se pone el cielo en tu ventana Azul el mar de tus pupilas Negro en mi corazón cuando me olvidas Amarillo por cuando me pongo pillo Blanco cuando pones cara de angelito Rosa mis mejillas se encienden Y como decía Lorca verde Que te quiero verde A mi me gusta como suena Púrpura A mi me dejas loco como si fueras Pólvora Ignora que el mío traiga mala suerte A los artistas somos complementarios Porque tú eres el lila Lejos del beige, lejos del vainilla Tú no dejas indiferente ni a la última fila Sin ti Mi mundo es un poquito más gris Sin ti Ni la plata me puede hacer feliz Sin ti Todo se hace oscuro como al morir Sin ti Un poema te escribí Las rosas son rojas, violetas, azules Te echo una canción, los daltónicos huyen Marrón como el café por la mañana Rojo se pone el cielo en tu ventana Azul el mar de tus pupilas Negro en mi corazón cuando me olvidas Amarillo por cuando me pongo brillo Blanco cuando pones cara de angelito Rosa, mis mejillas se encienden Y como decía Lorca verde Que te quiero verde Aunque de todos los colores Si tengo que elegir mi favorito es el verte De la cárcel se sale, del cementerio no Te falta calle si te cuesta seguir mi voz Sin ser nada de eso yo Pero a quién no, a quién no le gusta un imperio romano Han pasado 84 años esperándote Hemos sido engañado No mi fiela vamos a calmarnos Sabiendo que lo has hecho tú mal Pedazo de la manita relaja A este paso no llegamos a marzo A este paso abril cerrar Es mejor esto que morirse Si me queréis irse Se tenía que decir y lo dije Ya uu uu Se ennude Ya uu uu Prefiero un bizum Ya uu uu Ok boomer A ver cómo te explico Quítale hierro a la vida Que es una sola Los dramas se curan de risas O se te hacen volar Y quien prefiera vivir con pena Se va a ahogar Nosotros bien tranquilos a los demás Nos esperamos en Memelan Fingimos que nos va bien Todo mal pero que rico un 10 Cómo me alegro de verte ahí Tía, a llorar a la llorería Mira cómo empezó y cómo está yendo San Valentín y estamos solteros No para, no para, no para Cómo estás Yoli No es muy taqui taqui rumba de tu parte Si el vecino quiere ser el alcalde Qué rollo surfero si yo soy de Pamplona Te arrastro o te gusta ser tonta Ya uu Uu y la pregunta Te pongo una denuncia A mí no me gusta A mí me encanta Quítale hierro a la vida Que es una sola Los dramas se curan de risas O se te hacen volar Y quien prefiera vivir con pena Se va a ahogar Nosotros bien tranquilos a los demás Te sientes mayor ya Abro hilo Pim pam Toma la casito rápido Que va como un pepino Pim pam Un descansito Que llevamos un trote Cariño Pero usted quién es Si la has visto es porque es No me he equivocado Se ha matado Paco Jejano Que ha pasado He demostrado con esta canción Que el diseño gráfico es mi pasión Es que la veía oparda Si soy taciturna vegetariana Y tú ahí Delante de mi ensalada Haciendo acroyoga Que te encanta En M&Land no se mandan nudes Se mandan bizuns Ok Boomer Estamos contigo España entera está en tu piso Quítale hierro a la vida Que es una sola Los dramas se curan de risas O se te hacen volar Y hemos tenido una noche de amor Un resplandor que hace pom Nosotros bien tranquilos a los demás Nos esperamos en M&Land Grupo Seyvanes Anoche llamé a tu puerta Hoy despierto y veo la ginebra Piso el suelo y ya todo me da vueltas En mi galería hay fotos que dan vergüenza Anoche grité que te amaba Que peligro la piña colada No sé ni cómo llegué a casa Tengo lagunas, ríos y cascadas Anoche casi me arrestan Hay récord de la cerveza La cuarta, la quinta y la sexta Y sin querer ya me creo un poeta Anoche juré por mi vida Alejarme de tanto tequila Quisiera parar, te lo digo En serio, beber y fumar Ay, qué tonto el ciego Quisiera parar, te prometo que sí Y no tener hoy resaca de ti Anoche te dije, mi amor Creo que me pasé con el ron Todos apostaron que me moría Por la escalera, tremenda caída Anoche nos fuimos de boda Si quiero por culpa del vodka Te arrepientes después de unas horas Por hacerle caso a tus hormonas Anoche dije, te necesito Y tú me escupiste el mojito Quisiera parar, te lo digo En serio, beber y fumar Ay, qué tonto el ciego Quisiera parar, te prometo que sí Y no tener hoy resaca de ti Quisiera parar, te lo digo En serio, beber y fumar Ay, qué tonto el ciego Quisiera parar, te prometo que sí Y no tener hoy resaca de ti Quisiera parar, no ponerme pesado Que todo no sea tan legendario Cambiarme de nombre a Jack o a Daniel Decirte que no si me invitas a Jack Quisiera poner en pausa la vida Envejecer como el vino en sangría No acabar contigo en la cama Por ser un romántico con el cubata Quisiera parar, te lo digo En serio, beber y fumar Ay, qué tonto el ciego Quisiera parar, te prometo que sí Y no tener hoy resaca de ti Quisiera parar, te lo digo En serio, beber y fumar Ay, qué tonto el ciego Quisiera parar, te prometo que sí Y no tener hoy resaca de ti Me he cansado de dormir Con extraños que he conocido en la red Pero que no saben ni cómo me llamo mi color Favorito no siempre es el amarillo Pero tú qué vas a ver Si estás pegado al 3G Ya no quiero más tecnología Manda tu uvio, te mando la mía No sabes lo que yo daría Por poder tenerte aquí a mi verita Aquí a mi verita No quiero más tecnología, bebé No sabes lo que yo daría, bebé Juro que no hay filtro que le gane a tu mirar Me da miedo lo que esconde tu avatar Me da igual cuántos te siguen en Instagram Me faltan teclas para lo que te quiero enviar No, no es un match Dame conexión real Que sea en la barra de algún bar Sin cobertura, sin señal Que lo demás no importe Con el mundo en mute Y ponle contraseña Pa' que nadie nos entienda Me he cansado de dormir Con extraños que he conocido en la red Pero que no saben ni cómo me llamo mi color Favorito no siempre es el amarillo Pero tú qué vas a ver Si estás pegado al 3G Ya no quiero más tecnología Manda tu hubio, te mando la mía No sabes lo que yo daría Por poder tenerte aquí a mi verita No quiero más tecnología, bebé No quiero más tecnología, bebé No sabes lo que yo daría, bebé No quiero más tecnología, bebé Alguien que transmita en directo Mil me gusta, un libro abierto Borraré la historia, él contigo Vuelvo al manquinero Antes de los DMs Fotos, vídeos y SMS Y deslizo que sea por tu piel Un reset Me he cansado de dormir con extraños Me he cansado de dormir con extraños Me he cansado de dormir con extraños Que he conocido en la red Pero que no saben ni cómo me llamo Y yo estoy a veces en moda bien Porque se me hace un montón Tus podcast disfrazados de notas de voz Mi crush es un holograma Interfaz desactualizada No te quiero en beta, no es nada Si tu Cora es un microchip Paso de hacer login Yo cantándote en verso Y tú ladrándome en tweets No me fío de ti No sé si das el perfil O si es mucho pedirte Que vuelvas aquí Ya, ya no quiero más tecnología, bebé No te quiero más tecnología, bebé No sabes lo que yo daría, bebé No quiero más tecnología, bebé Elisa, curame esta obsesión Con el final Yo quiero más Ven y envenename el corazón Hazme durar Hazme inmortal Que estoy fatal y no quiero mirar Atrás de mí hay vértigos Típicos, pálidos En la ruta hasta la cima del Everest Nieve fría como helado en verano Italia No es el blanco de las converse Las que llevan mis pies Como un sabor Es el de la Coca-Cola Cuéntame el secreto Para nunca pasar de moda Ser clásico Pido que jamás cambien las cosas Soy básico Pero un canon no siempre funciona Como andar en bicicleta Me da miedo que me olvides Y ser la excepción Que confirma la regla Sí, ya lo sé Da igual todo lo que sepa Quiero ser el Goldin y está tatuado en tu cabeza Y es que a veces siento que me voy a morir Y no es nada más que un vicio a ser feliz Con tanta gente y tantos frentes Ya no sé dónde quiero estar Mi magia, mi inseguridad Elisa, cúrame esta obsesión Con el final Yo quiero más Ven y envenename el corazón Hazme durar Hazme inmortal Que estoy fatal y no quiero mirar atrás Soy yo, no hay ya Nada más que buscar Ni cascar Esto es universal Labios rojos Petifoto Tras un polvo Baby Siempre juntos te prometí Aquel futuro que nos mantiene aquí Carmen, dime si al dormir Si también estará pensando en mí Para siempre decir que sí Es un anillo que te puede mentir Carmen, dime si al morir No echaré de menos lo que perdí Así como hacer el amor O que suene un sol mayor Anclarme al paso del tiempo Ser primavera en invierno Si no es mucho pedir que sea automático Que me elijas a mí en un reflejo muy muy rápido Vendrá mi cuerda Porque a ella Soy adicto Y no estoy listo para ver ningún final Elisa, curame esta obsesión Con el final Yo quiero más Ven y envenename el corazón Hazme durar Hazme inmortal Que estoy fatal Díselo a Elisa y los demás Díselo a Elisa y los demás Díselo a Elisa y los demás Díselo a Elisa y los demás